Desde el Hall de la Municipalidad nos encontramos porque se está llevando a cabo la inauguración de una exposición que se llama Bordado Crehuel, el arte de pintar con lana, una bonita actividad que lo llevan a cabo la agrupación de mujeres de Expo Grupo Artes Maipo. Para ello me encuentro con su profesora que se llama... Ana Donoso Naranjo. Ana Donoso, hoy se corona un proceso importante que tiene que ver con inaugurar esta exposición, este trabajo que han venido haciendo por mucho tiempo. Primero que nada, cuéntanos acerca de esta arte, ¿cómo es esta artesanía? Bueno, esta artesanía es la imaginación y a la vez usted tiene que ir viendo los colores. Uno ve algo y dice, lo quiero realizar. En vez de pintarlos, uno comienza a bordarlos. Entonces ahí uno realiza los colores libres como el arte. ¿Cuáles son los materiales a utilizar? Lana, una lana matizada, de Krehuel, que tiene que ser de Krehuel, y que es una lana un poco muy delgada, de tres hebras ni cuatro. ¿Y las personas la van tintando de acuerdo al color que necesitan? No, esa uno la compra ya teñida, ya está hecha y entonces uno la compra y la va realizando. Cuéntanos en este cuadro acá, a ver, que requiere varios colores, hay mínimo unos diez colores, o sea se requieren mínimo diez lana. Con permiso voy a tomarla acá, ahí, porque con la luz se ve en la esta. Ya, por ejemplo acá tenemos el agua, este es un molino. La técnica es la caída del agua, ya llegó a su este y llega con la técnica ya horizontal. Comienzan las lomitas, los cerritos, estos son puntos de los rococos. Aquí uno le puede poner flores, todo, entonces ahí uno va haciendo la imaginación de cada persona y color de cada persona. Oye, aquí lo importante es que son adultos mayores los que hacen esta artesanía, se requiere mucha paciencia. Una señora de 84 años, de 82, y las más jóvenes somos las que tenemos esa edad. Exactamente, exactamente. Oye, y bueno, ¿cómo la contactan las personas que les interesa conocer acerca de esta técnica? Mira, tengo unas tarjetitas para repartir después, pero por el, claro, yo tengo otro grupo en Alto Jaüel, son 22 señoras. Entonces yo iba para allá cuando me encontré con la señora Nana y me dijo, ¿qué lleva? Me dije, yo llevo unos bordados que te enseño Creuel. Y dijo, ah, no, dijo, tiene que venir para acá, y ahí me quedé con ellas también. Perfecto, excelente, le agradezco mucho. En ese día tomando 12 con ustedes, nació la propuesta de que tenía mucho trabajo y hay que buscarlo en alguna parte. Para mí es feliz de que hoy día en la municipalidad se puede tener el trabajo y es para los hermosos cuadros que se han desarrollado con mucho cariño. De verdad le agradezco la exposición y que la gente vea que se pueden hacer cosas cuando se toman la decisión. Contenta porque es la primera vez que podemos hacer esto que teníamos muchas ganas de hacerlo, de presentar lo que hacemos, que nos lo vamos a puro comer y a puro jugar al bingo lota. Al bingo lota, no. Nosotros hacemos de todo, de todo, crochet, lana, de toda la artesanía que hemos pasado por todos los cursos. Y tenemos cosas de todos los cursos. Y está más que claro que los adultos mayores cuando tienen alguna actividad que desarrollar siempre obviamente les permite desarrollar las manualidades, pero también mantener fresco todo, ¿no? Exactamente, eso es lo que más sirve como terapia más encima. En vez de gastar el médico, vamos a bordar, a tejer, a pintar. Hacemos de todo. Muchas gracias. Y también el encargado del Centro Cultural, Pardo. Alejandro Pardo, ¿cuándo va a estar abierta esta exposición en el Centro Cultural, ubicado frente a la plaza? Esta semana va a estar acá en el hall central del municipio. Como dijimos en la introducción, es la primera vez que se instala una exposición de gente de Maipo acá. Va a estar hasta el viernes acá, ¿ya? Y vamos a estar en el Centro Cultural, tanto con esta técnica, junto con otras cojines, pinturas y otras técnicas de artes a partir del lunes que viene. O sea, ahora el Centro Cultural ya se va a empezar a abrir y a difundir todo lo que está haciendo. Exactamente, así que a partir del lunes, en el horario regular, desde las 9 hasta las 5, está abierta la exposición que va a estar en la entrada de las damas de Arte en Maipo. Así que invitamos a la gente que quiera venir o también pedir información, tanto como para participar en el grupo. Y también, un detalle que se me fue, hay algunos trabajos que están en venta. Excelente, para recuperar lo invertido. Para recuperar lo invertido y que les sirva a las señoras también como para retender un ingreso. Así que pueden ir a la exposición el día lunes al Centro Cultural. Y bueno, tenemos un registro nosotros de los trabajos y algunos están en venta. Así que ahí ponemos en contacto con el autor. Así que estamos muy contentos como Centro Cultural. Exacto, hay que seguir trabajando. Y mostramos algunos de los cuadros. Mira acá, Lago Rapel, de Judith de los Ríos. Acá tenemos Paisaje, Cerro Barón de Valparaíso, de Eliana Lira. Acá tenemos otro cuadro de Paseo Dama Antigua, Judith de los Ríos, es la dueña de ese cuadro. Acá arriba, Jardín Orilla del Río, de Yoli Espinosa. Y acá abajito, Desembocadura del Río, son los cuadros que, algunos de los cuadros que están en exposición respecto de esta arte que se llama Bordado Crewell, abierto por supuesto en la Municipalidad de Buin y luego en el Centro Cultural.